Cuando la pena llama a mi puerta, yo me pregunto frente al dolor, porque los otros no sufren tanto, solo yo sufro porque, Señor. Más adelante he de entenderlo, no más la pena, no más el llanto. Todo se sufre por nuestro bien. No te amilades frente a la pena, sufre siempre con valor. Ánimo, ten en todas tus luchas, ten confianza en el Señor. Más adelante he de entenderlo, no más la pena, no más el llanto. Ten confianza en el Señor. 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 El Señor.